Sabemos que el senador Paraguayo Cubas no necesariamente es murallita de paja. Desde sus inicios fuimos testigos de sus innumerables ataques de ira a lo Hulk. Sin embargo, muchos están de acuerdo que sus métodos son más bien efectivos a la hora de llamar la atención de nuestros burócratas senadores. Lo llamativo de todo es que Paraguayo Cubas aparentemente va cambiando de superhéroes, y pasó de ser Hulk a ser Aquaman, hasta encontrar la forma del agua. Primero arrancó con un comandante, a quien bautizó con su botellita, para terminar con un botellazo. Después, Aquapayo siguió con el senador y expresidente de la República, Fernando Lugo, y su voluptuoso secretario, Chijuro. Ahora, el senador Aquapayo contraataca y sorprende, elevando su hándicap, nada más y nada menos que con el archiviano Calé Galaberna. El mismo también fue bendecido por Aquapayo, para deleite de muchos. Finalmente, el senador fue suspendido por 60 días sin goce de sueldo. Y se desató el tsunami. No te preocupes por el estreno de Avengers Endgame. Si querés ver la batalla, solo tenés que poner un canal de noticias, porque esta historia recién comienza. Aquapayo, próximamente, en su canal de noticias favorito.